Esta es la segunda visita que hacemos. ¿Y cuál es la finalidad? Nuestra finalidad es cómo podemos reducir el número de casos de muerte de las mujeres más pobres de esta zona. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud lo que quiere es trabajar fuertemente con la comunidad, con todo lo que son actores sociales, que son las autoridades, con todos nuestros servicios de salud, un solo plan de intervención, un plan de intervención de tal manera que nosotros podamos garantizar en nuestros establecimientos de salud una atención de calidad. La mujer de Yurimaguas tiene el mismo derecho que una mujer de Lima para poder ser atendido por un profesional de calidad. Entonces, en ese sentido, nosotros, en esa oportunidad, estamos capacitando, empezamos en un taller que le hemos llamado Fortalecimiento de Competencias en la Atención Prenatal Reenfocada. Bueno, ¿en qué consiste esto? Es simplemente darle las competencias al personal de salud para que pueda atender de manera muy adecuada, conversada, organizada a la mujer embarazada. donde la mujer embarazada para nosotros es fundamental, y no solo ella, sino cómo nosotros tenemos que lograr que la mujer gestante involucre a su pareja. Queremos ver en los consultorios a la pareja, acompañando los controles prenatales. Esto es muy importante, entender que estos controles prenatales nos favorecen tremendamente a la persona, a la familia y a la comunidad. ¿Por qué? Porque en estas atenciones prenatales nos van a enseñar a nosotros cómo mejorar nuestros estilos de vida, para autocuidarnos la salud. Autocuidar nuestra salud y la de nuestro bebé que va a nacer. Mire, es muy interesante decirle que gracias a estas atenciones prenatales podemos desde ya, desde la barriga de la mamá, formar la inteligencia de nuestros niños. Nosotros queremos lograr niños sanos, fuertes, inteligentes en Yurimaguas. En tu caso, ¿cuál es el índice mayor de mortalidad que presenta una madre? ¿A quién se debe eso? ¿Quizás por anemia? ¿Por qué mayormente se frecuentan las muertes? Claro, mire, para la, más o menos hasta el 2 de diciembre, nosotros en toda la zona de Yurimaguas, incluido Yurimaguas, Alto Amazonas, y toda la parte de Ramón Castilla, hemos llegado aproximadamente a 10 muertes maternas. ¿Y cuáles han sido las causas más importantes? Son aquellas mujeres que han dado a luz en su domicilio y aquellas mujeres han muerto después del parto por hemorragia. Este es un gran problema. Lo que nosotros el ministerio quiere es cómo todas las madres tienen que acercarse a los establecimientos de salud donde hay profesionales para su atención del parto. Muchas veces también, doctora, si una gestante llega no en los primeros meses de embarazo, sino en las últimas etapas, llámese a los 8 o 9 meses, ya casi por dar a luz, y eso es algo imposible de poder remediar algún daño que podría haber tenido mucho antes. Claro, lo que nosotros estamos trabajando muchísimos años, esto no es este año, estamos trabajando de cómo hacer entender a las señoras, mujeres, gestantes, esposos, familia, autoridades, de que todo embarazo es tan delicado, es tan de mucha responsabilidad, porque vamos a traer al nuevo ser. Y esto tenemos que planificar, atender desde una forma más precoz, cuanto antes. Apenas la mujer se dé cuenta de que le falta su menstruación, tiene que ir a los establecimientos de salud para ver por qué le está faltando la menstruación. ¿Es por un embarazo o es algún otro problema que está sucediendo en su cuerpo? En todo caso aquí, doctora, también lo que se puede ver, es alto riesgo de mortalidad, es el tema del embarazo en adolescentes. Sí, ese es un problema que hay que trabajar, no solamente es un problema de Yurimaguas, diríamos es un problema nacional y por qué no decir es internacional este problema. Realmente el mundo ha cambiado y nosotros, las instituciones, los sectores, no nos hemos preparado para poder dirigir nuestras acciones de una manera oportuna, adecuada a nuestros adolescentes. Por muchas razones nuestros niños, nuestros adolescentes no están siendo acompañados por los padres, por las instituciones, sino estos niños están siendo de alguna manera dejados. Entonces ellos están haciendo lo que bueno, buenamente quieren hacer ellos. Ahí hay mayor riesgo de mortalidad. Por supuesto, una niña, justo hoy día, el tema importante que hemos tratado es la nutrición materna, donde estamos viendo una niña, está todavía en un proceso de formación. Hemos tenido un caso aquí de una menor de 10 años de edad que ha resultado embarazada. Exacto, está en formación, entonces esta niña necesita para terminar de desarrollarse y de formarse alimentos, y en nuestra zona nuestra alimentación es pobre. Y si ya de por medio vamos a empezar con un embarazo, imagínense usted, eso le llamamos la pobreza o la malnutrición generacional, donde una mujer adolescente tiene un hijo, ella está yendo en malas condiciones y ese niño va a nacer en malas condiciones. Y ese niño posteriormente tendrá hijos en malas condiciones, porque ya va a tener algunas limitaciones de peso, de talla, ¿no? Entonces, de tal manera que en nuestra población vamos a ver, por ejemplo, niñas, mujeres, adultas, con tallas pequeñas, tanto varones como mujeres. Pero eso no significa que yo, mi papá es bajo y mi mamá baja y yo debo ser baja. No, tiene que ver con la alimentación. Entonces, mientras nosotros no le demos esa oportunidad al niño, al adolescente, terminar su desarrollo fisiológico, emocional, lamentablemente esta cadena nunca vamos a romper. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que trabajar fuertemente es cómo rompemos esta cadena, donde realmente el retraso del embarazo en adolescentes se tiene que dar. Pero esto requiere un trabajo multidisciplinario, donde mejoremos toda la parte educativa y toda la parte de las otras oportunidades que hay que darle a los niños, adolescentes, como para que puedan desarrollarse. Gracias. 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 Gracias.